Hola aficiados de las chivas. Meganegocio, Carlos Vela hace historia con contrato astronómico. Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Vamos con paz y cuates, prepárense para la noticia que nos llena de alegría, con el corazón latiendo a toda velocidad y la adrenalina a tope. A nivel de tacos y mariachi, estamos a punto de vivir un éxito que nos lleva al éxtasis, listos para estallar de felicidad. La pasión incendiaria de la afición más entregada está a punto de desatarse en una ola de pura emoción, pues se resquebrajó en su mejor momento, Carlos Vela, el rey que dirigió a Los Ángeles FC, vuelve a la acción, y por eso detrás de esta jugada nos tenía a todos al borde de la locura. Nuestro estimado entrenador, señor Paunovic, saluda esta jugada magistral y todo apunta a que este partido se convertirá en una auténtica fiesta para los aficionados. Volver a disfrutar de su arte, defendiendo los colores de chivas con una pasión arrolladora, será una experiencia que liberará nuestra energía y nos emocionará al máximo. El estadio se convertirá en el epicentro de una celebración en su máxima expresión, una alegría del fútbol mexicano que nadie querrá perderse. Vamos, chivas, que esto va a ser una auténtica locura. Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.